¿Qué pasa chavales? Soy Piri Palakis, tengo un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Zombieland En el capítulo anterior pues hicimos un montón de cosas bastante interesantes Pero antes que nada quiero mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow Muchísimas gracias por ser miembro del canal, por apoyar este canal económicamente De verdad que te lo agradezco muchísimo por todo tu apoyo Y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal También quiero mandarle un saludo muy fuerte a Carlos López García Que me pidió que le saludara en un vídeo, así que aquí tienes tu saludo crack Y muchas gracias por pedirme que te salude Si tú quieres ser saludado al principio y al final de todos mis vídeos Hazte miembro del canal y listo Bien, dicho esto, hoy os tengo que decir que va a ser el último capítulo de la temporada Es decir, esta serie va a tener ciertas temporadas Va a ser Zombieland, pero va a tener... Es como una serie, ¿no? Es decir, se llamará Zombieland, pero va a tener varias temporadas Y las temporadas terminarán cuando sea el cambio de refugio Es decir, hoy esta misión, la que vamos a hacer hoy Va a ser ir a un nuevo refugio Y entonces el siguiente capítulo será la temporada número 2 Aunque seguirá los capítulos como normalmente Es decir, si este es el, por ejemplo, el 20 Que no tengo ni idea Si este es el 20, el siguiente será el 21, el 22 y así No voy a poner temporada 2, capítulo 1 ni nada O sea, va a ser todo lo mismo, pero va a ser la siguiente temporada El capítulo que viene, este va a ser el último capítulo Y como ya has dicho El cambio de temporada será con el cambio de refugio Es decir, cuando en la siguiente temporada Vaya a cambiar de refugio Eso significa que empezamos la tercera temporada Dicho esto Y sin nada más que decir Bueno, sí, suscríbete Activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos Recuerda suscribirte Porque es muy importante que te suscribas para que me apoyes Y si quieres apoyarme al 100% Comparte mi canal para ayudarme a seguir creciendo Y ahora sí Perdonad por esta introducción tan larga Un saludo Y ahora Dentro capítulo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué se cuece hoy en el refugio Hola Black ¿Qué tal? Espero que estés muy bien Te veo siempre igual O sea Tienes siempre la misma cara Déjalo que estés tomando Parece ser que no hay nuevos Vale, sí, hay una nueva integrante Vamos a conocerla Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Olita, me llamo Lucía Y he encontrado este lugar de casualidad Vi al ojeo de lejos una estructura con muchas luces Y era este sitio Me han dicho que no me acomode Porque ya mismo nos vamos a otro lugar Encantada de conocerte por fin Vale Encantado de conocerte Pero eso de por fin Te han hablado de mí, supongo ¿Y cómo que nos vamos a ir a otro lugar ya mismo? No entiendo la edad ¿Por qué nos vamos a tener que ir? Aquí estamos bien, ¿no? Bueno, Lucía Encantado Bienvenida a este refugio Aquí estarás a salvo Bueno Me toca hablar con el líder Para saber qué leches es lo que está pasando Y por qué eso de Que ya mismo nos vamos Eh... Hola compañero ¿Qué me tienes que contar? Hola compañero de cuadrilla Ha llegado el momento Hoy es el día En el que tendremos Que abandonar Este lugar Cada vez son más Y más zombies Que vienen En busca de nuestros cuerpos Vivos Es triste Pero hay que hacerlo Por el bien de todos Es mejor Ir a otro sitio ¿Nos ayudas con esto? Creo que os toca a vosotros Hacer algo Estoy harto de hacerlo yo Siempre todo Es verdad Tú has hecho mucho por nosotros Vale Esos tres Esos tres o cuatro puntos Suspensivos Me han convencido Cuenta con ello Bien Muchas gracias Por querer ayudarnos Siempre Bueno Ya me he encargado yo De encontrar El lugar perfecto Para instalarnos Incluso ya está Listo para mudarnos Puse antorchas Y eliminé Todo rastro De polvo Etc Pero justo Cuando iba a dar Por terminado El lugar se llenó De zombies Y un monstruo Horrible Esa es tu tarea Eliminar a todos Los zombies Y monstruos Con eso Podremos instalarnos Sin problemas Te he dejado La ubicación En el GPS Y munición Para esta misión Mucha suerte Amigo Muchas gracias Extraño ser Porque eres un extraño ser Con alas negras Y un aura Extraña Blanca Pero muchas gracias Y vamos a ver Que nos ha Buena 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 Lo que me ha dejado Por aquí Este buen hombre Perfecto Bien Me ha dejado Bastante munición No es Normal en el Que me deje Tanta munición A lo mejor Porque me voy a mudar Nos vamos Perdón A mudar de lugar Pues ha sido generoso Pero No suele ser Tan generoso Será muy peligrosa Esta misión Bueno El caso es que Me voy a llevar Toda esta munición Toda mi munición Por si acaso Bueno No creo que haga falta Yo creo que Con todo esto Que me ha dado Será más que suficiente Me voy a llevar También la ACR Por si acaso También Así que Vamos a dejar esto Y voy a coger Esta vez Si que si La munición Correcta No me va a pasar Como la última vez Que cogí La munición Equivocada Como un estupido Bien La ubicación Está en el GPS Pero No lo veo Por aquí No Vale Está Está bastante Bastante lejos Está más lejos Que nunca Nunca he ido Tan lejos Pero Hay que hacerlo Hay que ir allí Porque hay que ir Es el nuevo refugio A ver Es normal Que esté muy lejos Porque si no No hacemos nada O sea Si nos vamos A la casa del lado Estamos haciendo exactamente Lo mismo Es decir Nada Así que está a unos Mil metros Vale Lo que voy a hacer Es acampar Y en cuanto esté Por allí Pues ya nos veremos Ya estoy cerquita El problema Es que está enocheciendo Pero bueno Ya estoy cerquita Lo malo es que Están ya anocheciendo Pero bueno Eso no creo Que importe mucho Es ese de ahí Este es el nuevo edificio Es bastante grande Creo que es incluso Más grande Que el anterior refugio Lo que no entiendo Es por qué Está al lado De un cráter O sea Este edificio Fue Destruido Por algo Hay hasta fuego Y todo Me extraña Que haya elegido Este lugar No tiene sentido No tiene sentido O sea Vamos a descansar Vamos a estar Refugiados Al lado De un cráter Gigantesco Donde ha caído Posiblemente Una bomba Nuclear Una bomba Expansiva Que ha hecho Este tremendo Agujero No tiene mucho sentido Un zombie De mierda Muere No te quiero Ni ver Sí Le puse Empuje 2 Como estáis viendo Estos zombies No pintan Nada ya Aquí Tengo cosas Más importantes Que hacer Maldita sea Vale Paso de estos Y me voy Directo Vale vale Ya me están tirando flechas Me voy de aquí Mucho cuidado Vale Este es el refugio ¿Por dónde se entra? ¿Dónde narices se entra? ¿Dónde narices se entra? Vale Tiene que ser por aquí Hay un montón de zombies Esto está repleto de zombies Bueno No importa Hay que matarlos a todos Vale Creo que la entrada Es por aquí Vale 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 Son demasiados Pues escopeta en mano Escopeta en mano Y listo Vale Ah Ya está Escopeta es la mejor opción Menos mal que me ha dado munición de sobra Ha sido listo Ha sido muy listo Al darme tanta munición Porque estamos en la primera zona Porque estamos en la primera zona Y fíjate a los zombies que hay Ya Vale Listo Listo Y ahora tú Muerto también Vale Supongo yo que estos cristales Los repondrán Vale Vale Bastante curioso el sitio Bastante Bastante curioso Pero bueno Vamos a ver Voy a darle empuje Ahí está No puedo Tengo que utilizar la escopeta Sí o sí Maldita sea Vale Hay trampillas Todo esto tiene luces Eso está bien Está bien que le haya puesto luces Claro Él dijo que le había puesto luces Ya estaba Prácticamente para vivir Tienen mucha fuerza estos zombies Son muchos Menos mal que tengo una Una muy buena arma Tengo comida de sobra Balas de sobra Así que eso está perfecto Tienen mucho alcance Maldita sea Vale vamos He gastado mucha munición En este imbécil Vale tú Eres un zombie bastante especial Pero estás muerto amigo Vale listo Recargo Continúo No me gusta tener esto así Porque esto va a ser Nuestro lugar De descanso Pero bueno Ya lo reformarán Vale Tú Muerto Por la espalda ¿No? Maldito No pasa nada Quedan un montón de enemigos Y ahora Tú Lo he dejado abierto No me gusta dejarlo tan abierto No me gusta dejarlo tan abierto Es lo malo de los cristales Pero bueno No pasa nada A ver qué hay aquí No hay gran cosa Por esto no cojo los cofres Porque no hay gran cosa Vale ¿Por dónde se sube? Por aquí Vale Estos zombies son estúpidos Bueno Hora de subir Y a ver Y a ver qué hay Por aquí Que no hay nada Va Dios santo Hay molded Vale 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 Voy a intentar no gastar munición ¡Ah! Voy a intentar no gastar munición Hay montones de molded Vale Aquí tres molded ¿No? ¿Había tres? ¿Había tres? ¿Había tres? ¿Había tres? ¿Había tres? ¿Había tres? Y ahora Escopeta en mano Vale Listo Listo Perfecto Son muy fuertes Pero yo también lo soy Vale Aunque no son tan fuertes Como el primero que me ¡Ah! Vale Aquí hay más Aquí hay muchos más Vale Uno muerto Ha aparecido de la nada Vale No pasa nada Muertos de un disparo Vale No hay No hay necesidad de gastar munición de la ACR No hay necesidad Tengo balas de sobra de escopeta Sí Tengo de sobra Vale Aquí hay otro molded Esto ya es No es moco de pavo Vale Este lugar no se puede acceder Tengo que eliminar Tengo que eliminar a todos los zombies Otro molded Vale 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 Morid Muere No Casi muero Casi muero Necesito comida ya ¿Cómo está mi armadura? Vale Mi armadura aún aguanta mucho Aún tiene mucha guerra que dar Mientras se acerca Listo Perfecto Ahora tú Muerto Muerto Vale Son muchísimos monstruos Son muchos zombies Vale Hay linkers Linkers Uno menos Los linkers ya ni siquiera envenenan Vale Estos son de Muy muy débiles Vale Esto ya está listo Vale Segundo piso conquistado O más bien Resguardado Vale Creo que hay dos edificios Conectados entre sí Vale Habría que ir por aquí Ahora hay que ir por aquí Vale Hay muchos Ah Maldita sea Maldita sea Me van a matar 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 Vale 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 No No Ah Maldita sea Tengo un problema muy grave Y es que me he quedado sin bodas Bueno Sin grebas Esto va a ser más complicado ahora Sin grebas Esto ya estaba Vale Parece ser que esta zona ya estaba limpia Vale Sí Ah Vale Tengo que subir Y eliminar esta zona Limpiar esta zona He perdido las grebas Pero me da igual Ah Los mataré igualmente a todos Ahora tú Muerto también Recargo Vale Hay molded Vale 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 Con mucho cuidado Hay que estar aquí Atento Si me he quedado pillado No os preocupéis Vale Siento mucho que hayáis tenido que ver eso Pero bueno Son fallos que No dependen de mí Vale Un molded menos Dos Tres menos Vale De un escopetazo mueren No son tan fuertes como antes Menos mal Si todos fueran como el primero que me enfrenté Esta misión sería imposible Vale Quiero ver si puedo llegar hasta allí Tiene que haber alguna forma de ir hasta allí Por aquí Por aquí No lo creo Vale Aquí zombies Evidentemente Pero aquí no quiero ir Vale Se han tirado y todo Como leches voy hasta allí Tengo que hacer esto ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que tengo que limpiar Todo Absolutamente todo Vale Voy a subir por aquí Y aquí voy a observar Si hay algo No No hay nadie Vale Sí Tenía que utilizar esas escaleras Bueno No pasa nada Ahora sí Voy por donde estaba Ya está Ah Vamos Vamos al fondo Ya está Vale Tengo menos Resistencia ahora No tengo pantalones De diamante Así que esto va a ser muy muy complicado Vale Esto ya estaba limpio Así que tengo que volver Por donde iba Tengo que ir A donde estaba Aquí que había un montón de zombies Vamos a recargar Vale Ahora sí No sé por qué ha recargado una bala Supongo que es porque me quedaba una bala ahí suelta Vale Listo Y ahora como Para recuperar vida Y ahora sí Vamos zombies Vale Me he quedado sin munición Recarga rápido Vale Tenía que usarlo Si no Moría Listo Seguimos comiendo Esta misión es muy complicada Muchos Muchos zombies Y había un monstruo horrible Así que esto solo es el principio Vale Voy a seguir recuperando energía Vale Por aquí no hay más zombies Vale No hay nadie más Perfecto Ahora Continuamos Por donde estaba Vale Hay un linkers Muerto Vale Listo Otro Otro linkers Vale Son varios Recarga Por Dios Recarga Y ahora comemos Esta misión Esta misión es muy Muy complicada Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Esta misión para cualquiera Es un suicidio Incluso hasta para mí Vale 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 Aquí hay un molded Y de un disparo Muere Vale Aquí hay otro Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Qué narices ¿Qué hace un hazmad Aquí? Tío Tío No sé cómo voy a poder Superar esta misión Son demasiados zombies No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Tendré mi escopeta en mano Aunque no tengo munición Bueno Es igual Voy a recargar Básicamente estaban Todos los enemigos Aquí Estaban los hazmazaidi Los hazmazombi Perdón Los linkers Los molded Todos los monstruos Están aquí Es hora de actuar Vale Listo Hacen bastante daño Pero bueno No sé lo que hay Vale Este zombie Que me ha visto Fuera Fuera Listo Siguiente Vale Ven uno En uno En uno Vale Listo Maldita sea Porque tienen que venir Todos a la vez Estoy a punto de morir Estoy a un corazón Vale Poco a poco Ya me pueden pagar Muy bien Ya pude ser una recompensa Bastante buena Porque madre mía Madre del amor hermoso Qué misión más complicada Es la misión más complicada La que me he enfrentado nunca Madre mía Son muchos Pero bueno Es lo que hay Vale Siguiente Venida por mí Te toca Vale Listo Vale Ya Ya suman Ya suman Los hazma zombie Vale Listo Sigo recargando Recupero energía Comiendo Y ahora Volvemos Vamos Den uno en uno Este lo puedo matar Así Vale Este es muy listo Se va por el lado Es increíble Este era más listo Que los demás No iba de frente Espero que no estén ganando Inteligencia Sería un problema Bastante Bastante gordo Ni siquiera Con el empuje Ni siquiera Con el empuje Soy capaz Ah 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 Vale Falta un Qué es eso Qué malditas Qué es ese monstruo Dios 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 mío Dios mío De un golpe Me ha mandado a Cuenca Y encima De dos golpes Me mata ¿Cómo se llamaba? Necromorp Vale Necromorp Uff No puede salir de ahí Vale No pasa nada Ah No me envenena Eso es importante Madre mía Madre mía Qué monstruo Vale Yo también tengo empuje Escoria Vamos Vale Vale Ataca Vale Bien 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 A esta distancia Está bien Esta distancia Está fenomenal Vale Menos mal que están estos barrotes aquí Lo que no sé es como Ah Lo que no sé es como ha entrado aquí Es una incógnita Tiene mucha vida Tiene mucha vida Tiene mucha vida Muchísima Vale Me la estoy jugando Tengo que comer Recuperar toda la energía Y ahora Golpear Vale Vale Los zombies de arriba Se están muriendo Vale Ven 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 No viene Vale Ahora sí Vale Vale Quiero hacerle crítico Vale Ahí está Un crítico Aunque no lo hace mucho Pero bueno Vamos Ven Duele ¿Verdad? Duele Vale Está a punto de morir Y le queda media vida Tiene que ser este el final Este es el monstruo horrible Del que hablaba seguro No he visto otro monstruo Horrible O sea Este tiene que ser Este es el final No hay más Zombies No hay más Molded No hay más Lickers Este tiene que ser El monstruo final Vale Esto ¡Ah! Dios Dios santo ¿Cómo? Y vuelvo a recuperar Energías Dios mío Al menos voy a tener Mucha munición De sobra Eso está bastante bien Vale Le quedan Dos disparos Y se acabó Vale El camino va a ser Muy largo Así cuando esté allí Nos vemos Mi hogar Bueno Mi antiguo hogar Es que canta muchísimo Se nota porque hay zombies Por todas partes Hay muchas antorchas Este es el gran fallo Que han tenido Por eso Venían tantos zombies Todo tiene sentido Ya he vuelto Madre mía Que es misión más complicada Dios santo Increible Millones de gracias Ahora tenemos un nuevo hogar Para sobrevivir Mejor a este apocalipsis No cometeré El mismo error Pusimos antorchas fuera Y eso atrajo a los zombies Pero esta vez No ocurrirá lo mismo Tendremos refugio Para mucho tiempo Como recompensa Elige Luda Donde quieras quedarte En el nuevo refugio Y esta munición Gracias De acuerdo Vale Me ha dado 64 balas He gastado mucha más De la que me has dado Pero de esta O sea Me has dado muchísima munición De metralleta Muchas gracias Y además Niveles de experiencia Voy a tener que reconstruir Mi armadura entera Pero de momento Disfrutemos De esta pequeña victoria Dejaré toda la munición Aquí La verdad es que Me han dado tanta Que no tengo ya Ni siquiera sitio Yo le iba a decir ¿Verdad? Voy a tener munición De sobra Eso está bien Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y esto Aquí Perfecto Voy a tener que utilizar Esta metralleta Para gastar munición Para gastar munición Misión superada Un merecido descanso Bueno chicos Este ha sido todo el capítulo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Yo lo he disfrutado Haciéndolo Y la verdad es que ha sido Bastante Bastante Más complicado De lo que me iba a imaginar Me lo he puesto Bastante difícil Pero bueno Al final he conseguido Superar la misión Con algunas muertes Pero bueno Nada es perfecto Así que nada Chavales Esto ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado Suscríbete Si no lo estás Activa la campanilla Para que te avise De todos mis futuros Vídeos y directos Muchísimas gracias A todos los que Dáis like Comentáis en todos mis vídeos Un saludo muy fuerte Para Black Arrow Muchísimas gracias Por ser miembro del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso aquí abajo En la descripción del vídeo Dejaré el link de su canal Si vosotros queréis ser También saludados En todos mis vídeos Al principio y al final Haceros miembro del canal Y sin ningún problema En absolutamente todos Recibiréis el saludo Y así que sí Sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chavales Recordad que este es el final De la temporada número 1 Y en la siguiente Ya pues empezaremos Con la temporada número 2 Todas las cosas De este lugar Las cambiaré al nuevo lugar Y ya está Así que cuando veamos El siguiente capítulo Pues ya estaré pues Instalado Etcétera Ya sé que sí Sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!